La Asociación de Ganaderos de Arauca-Sosabana le escribió a la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán con el fin de que se pronuncie por la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA que perjudica al Departamento de Arauca. El fin principalmente es que Fedegán se pronuncie sobre la resolución 06865, Carlos, que limita fuertemente la comercialización de ganados hacia el interior del país. Genaro Lomónaco, presidente de la Asociación de Ganaderos de Arauca-Sosabana, dijo que esta resolución es del Gobierno Nacional y Fedegán debe de pronunciarse. Claro, porque es una resolución elaborada por el Gobierno Nacional y todas las resoluciones que elabora el Gobierno Nacional y más esta, que es una resolución que tiene que ver con los requerimientos para la exportación, tiene que ver Fedegán. O sea, Fedegán es el ente, el que está enterado y al tanto de todo lo que ocurre. Para los ganaderos del Departamento de Arauca, lo que más preocupa con esta resolución es que un animal tardaría hasta tres meses para ser vendido. Pretender el Gobierno Nacional que un ganadero araucano demore entre dos y tres meses para vender una res con el San Benito del estatus sanitario es una canallada. Los ganaderos del municipio de Arauca aseguraron que el ICA está aprovechando la pandemia del COVID-19 para implementar la resolución. Precisamente el ICA se está aprovechando de la pandemia en la que nos encontramos, inclusive quiere imponer la resolución cuando no ha sido socializada. Nosotros miraremos e incluso a costa y riesgo, pues la última opción que nos dejan son las vías de hechos, a pesar de la pandemia tan fuerte que estamos viviendo. Según el líder ganadero, por la pandemia del coronavirus no es fácil realizar una vía de hechos. Pues en estos momentos no es fácil, Carlos, por la situación que estamos viviendo. Y lo que nosotros le estamos diciendo es que se debe suspender la resolución hasta que pase la pandemia y ahí sí debe ser socializada. Por último, dijo que el ICA ha buscado por diferentes medios socializar esta resolución que es tan nociva para los ganaderos de Arauca. Ha buscado por medios virtuales, ha buscado por tratando de convocar de a diez personas, pero esa no es la forma, porque las resoluciones deben ser convocadas de forma presencial y masiva de las personas que van a ser afectadas y en estos momentos pues no se puede. Ahora se espera el pronunciamiento de Fedegán a favor de los ganaderos del municipio de Arauca.